¿Están amorosos? ¡Ah! ¡Están amorosos! Pinky baña a sol Pinky le hace cariño a mi oñuchito ¡Míralo, no! ¡Pinky! ¡Ay, qué hermanito más regalones, mis chiqueteros! ¡Están muy regalones! ¡Muy regalones! ¡Hola, amigas y amigos! Les doy la bienvenida a un día más conmigo en mi canal de vlogs Hoy será un vlog muy cortito Será un vlog donde les muestro Un almuerzo familiar muy especial Donde compartimos Y preparamos una comida muy rica Así que, ¡vamos al video! Bueno, hoy Es sábado Y es día de Que vamos a hacer un almuerzo diferente Vamos a hacer una fideuay Que es un plato típico de Valencia O sea, más bien de Gandía Y esa zona De la comarca de La Zafor en España Pero Vamos a hacerla como nosotros podemos Porque tampoco tenemos todos los ingredientes que usan ellos Pero aquí tengo unas cabezas de pescado Y le he puesto un cebollín, ajo, cilantro y laurel Y estoy haciendo un fumet Para el caldito que le voy a agregar a la fideuay Y aquí estoy cociendo Unos choritos maltones Para ponerle también ahí Y bueno Ahora les muestro más Ahí está El paellero De gas La paella Esto es una paella valenciana Original de Tomo y Lomo Porque Tanto el paellero de gas Como La paellera Las trajo mi marido de España En sus dos viajes Que ha estado O sea, cuando se vino Y cuando fue ahora este año Así que bueno Estamos a mostrar más o menos Como hemos ido avanzando Los choritos Maltones Mejillanes Pero gigantes Están ahí Ya está listo Y el caldo todavía no hierve Y tengo aquí Los camarones Están crudos Estaban congelados Así que los descongelé un poquito El caldo de pescado Que también reforza El sabor con esto Preparado para paella Este lo trajo mi marido Cuando fue a España Sal de mar Sal de mar Y nosotros le ponemos Un poquito de pigmento en patica La pasta Que es Esta es especial Para fideuay Que la trajo de España Mi marido Y nosotros le vamos a poner Por cuenta nuestra Unas anillas de calamar Y un poquito de pescado Un cubito Que esto es fideuay O sea, fideuay Esto es reineta Un tomate rallado Un poquito de cebolla Bueno, llegó mi hija Navita Hola Mi yerno Kevin Él por primera vez Va a probar la fideuay Y está Como le gusta tanto la cocina ¿Ves que te gusta la cocina? ¿Cierto? Sí Entonces Él le gusta mucho la cocina Y entonces Por eso ahora Está aquí ya Viendo como se hace esto Vamos a prender La paella Sí El caldito ya está El fumet Está listo Uy, qué rico Se le pone sal Por todo alrededor Porque así Evitamos que Se nos queme Lo que va colocando Y se queme el aceite Más que nada Y vamos a Todavía falta que se caliente Un poco más Para poner las gambas Y vamos a Sofreír un poco Las gambas Y después las sacamos Para darle El sabor Para que se impregne Todo el sabor Ahí Las gambas O los camarones Están También Está con ¿Vale? Esto realmente Me abrió el apetito Les habría un apetito, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a sacar las gambitas, se van sacando todas Y seguimos haciendo las heridas Bueno, ya hemos puesto la cebolla, el ajo, el calamar y el pescadito Ahora viene el tomate Ahí va nuestra pidewa Ahora voy a hacer una joli, ya tengo la joli servido Y la paella está terminada y está reposando Y falta la foto para Instagram Bueno, quiero mostrarle a mis seguidores del blog Estoy haciendo un en vivo, acabo de iniciar un en vivo Por Instagram Y hola hola chicas, desde Maipú, Karen Hola, Vale López Hola Pali Hola mi niña, ¿cómo estás? Bueno, estoy mostrándoles que estoy blogueando Es que estoy hablando, estoy grabando, blogueando para mi canal de blogs Y bueno, para que sepan que también tengo contacto con ustedes a través de Instagram Y los videos en vivo, así que por si acaso me pueden seguir por ahí Soy Silvana Cocina en Instagram Hola para todos los que están ahí Bueno, quiero mostrarles Ahora, antes de que se termine el video Porque lo del hermoso fue ayer Y estoy grabando para mi canal estos dedos de bruja Parecen dedos Y les vamos a poner un poco de salsa De frambuesa O mermelada Aquí Son galletas realmente Y las muñas Con almendras Así que esta receta va a estar en mi canal de cocina Son unas deliciosas galletas Pero con forma de deditos Feos y horripilantes Pero deliciosos De bruja Bueno, eso ha sido todo por el blog de hoy Ahí está el horno Quiero contarles que el horno lo he ocupado tres veces Y me está yendo bastante bien Yo antes tenía dos hornos El horno eléctrico empotrable No sé si lo conocen De esos que se meten en un mueble que son grandes Ese todavía lo tengo en uso Pero solamente calienta una temperatura más o menos baja 160 por ahí No calienta más de eso Y el eléctrico que tenía antes Era muy bueno Me salió muy bueno Era más grande que este Y fue el que se me rompió el otro día Cuando les conté Fue el que se rompió ya No calentó más Le di mucho uso Se llevaba más de tres años usándolo Y me salió muy muy bueno Y era una marca muy Muy de estas más económicas Thomas me parece que era la marca Y me salió muy bueno Pero cumplió su ciclo ese horno eléctrico Y era más grande que este Este es un poco más chico Como tres o cuatro centímetros más pequeño Pero de momento para salir del paso Me está yendo bastante bien Aún me falta probar a hacer queques Aún me falta probar a hacer bizcochos Muffins, cupcakes y todo eso Y eso seguramente en esta semana Porque se viene el baby shower De mi sobrino que está por nacer Felipito Y lo vamos a celebrar el próximo sábado Y yo voy a hacer la torta Voy a hacer algunas cosas Y la torta la voy a grabar para el canal No va a ser una torta super mega Forma de baby shower Sí con colores blanco y celeste Y que quede bonita Pero porque va a ser una torta de flocken O reina Sofía Pero rectangular grande Parecida a la que hice para mi cumpleaños Así que Esa receta también va a estar en el canal Va a ser como Para las personas que les gusta hacer tortas grandes Pues esa va a ser una buena Receta para que puedan seguir Y eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado este video Cortito así Cortito así Haberte entretenido unos minutitos así Y te mando un besote Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video Y nos vemos muy pronto Así que ¡Chao!